que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues es oficial alana ya se cambió al cuarto fuego el día de hoy y es que estuvo conviviendo casi la mayoría del tiempo con ellos aquí podemos verla como estaba en el jardín con los del cuarto fuego porque vaya tuvieron hay muchos problemas en la casa con cuestión del aire acondicionado entonces se salieron al jardín un buen rato ya que no toleraban el calor en serio había demasiado calor a tal grado de que estaban durmiendo incluso hasta sin ropa lupillo se durmió sin ropa el día de hoy bueno sin playera porque hacía demasiado calor pero bueno aquí tenemos alana en el jardín platicando con rome con geraldine con todo el cuarto fuego en general ahí podemos verlos como están allá afuera llega un momento en el que ya se van a meter supuestamente para dormir incluso paulo era el más afectado por lo de este lo del calor no aguantaba y luego estaban las puertas cerradas entonces le metieron un poquito de más velocidad a los trabajadores para quitar todo el escenario y que pudieran salir los famosos porque literal se estaban asando allá dentro de la casa sin aire acondicionado de ahí se salieron estuvieron aproximadamente como unos 40 minutos una hora afuera de la casa este refrescándose porque así demasiado calor vemos como llenan y llenan y llenan sus botes de agua sus termos y pues ahí está este rome rellenando su termo se van a lavar los dientes ahí está lana ya preparándose para ir a dormir los que sí se salieron definitivamente fueron paulo y maripilli ellos y decidieron saben que mejor nos salimos y nos dormimos allá afuera el mejor sueño lo voy a hacer aquí mira y pues ahí los tenemos tal cual van a madrugar van a estar ahí afuera y pues bueno se durmieron afuera porque en verdad hacía demasiado calor los tenemos ya dormidos maripilli paulo la fogata y pues bueno ahí se quedaron dormiditos mientras tanto en el otro cuarto ya se estaban despidiendo vamos a verlo acá ya se estaba despidiendo alana y el aline están pidiendo votos ya saben a votar a votar a votar buenas noches descansen otra vez gracias por su apoyo a todos los teams y pues bueno ahí están pidiendo votos alana se termina de despedir y se va si claro jefa nos puede bajar la lucecita aquí en juego la verdad venía a sondear a ver si me venía aquí pero gracias te ves mañana hace calor dijiste si y pues ahí dice alana que ella ya tenía pensado irse al cuarto fuego pero que tal vez lo haga mañana oh tengo retortijón la verdad venía a sondear a ver si me venía aquí pero gracias te ves mañana hace calor dijiste si y pues ya lo dijo ahí alana que tal vez mañana se cambie y bueno se va de ahí del cuarto fuego ahí la podemos ver como está en la cocina ahí estaba se despide de todos bye bye se va y bueno vamos a ver la otra cámara justo en el momento en el momento en el que se va del cuarto fuego y se va a su cuarto agua ahí podemos ver como entra a su cuarto se prepara para dormir deja su micro y bueno se acuesta mientras tanto afuera vaya ya estaba ahí maripili y ya estaban paulo dormidos completamente y pues como les dije alana se recostó un rato no podía dormir se daba vueltas se daba vueltas se giraba una y otra y otra y otra vez y simplemente no lo logró no lo logró no logró dormir entonces prefirió justamente entonces prefirió justamente levantarse e irse al cuarto fuego así es oficialmente al cuarto fuego se fue alana en esta ocasión ya no aguantó no sé si el calor o la mala vibra pero definitivamente prefirió irse de hecho justo momentos antes alana volvió a entrar al cuarto fuego ya cuando estaban las luces apagadas ahí vemos como apagan las luces y alana vuelve a entrar pero nota que ya están todos dormidos y entonces es cuando se va aquí están ya todos dormidos ya vemos como entra alana y pues ahí le dice este alana que debería de ir a agua porque allá si hay aire acondicionado pero bueno como les digo se va alana se va alana ahí vemos como está acostada pero dudo mucho que haya tanto aire porque de hecho lo pilló como les digo hasta se durmió sin playera creo que no había aire acondicionado como dice alana de hecho creo que hasta hacía más calor ya vemos como se da vueltas se da vueltas y mejor prefiere levantarse e irse al cuarto fuego ya la vemos como se va y pues ahí se mete al cuarto fuego y nota que afuera está maripili y paulo durmiendo hola no manches es un horno agua ya ven dice que es un horno allá en cuarto agua y ella decía que ya debería de irse y era y pues bueno prefirió venirse aquí a cuarto fuego y ya se llevó sus cositas aquí podemos ver como la cama este ya está libre en eso se levanta lupillo y pone las las toallas en la puerta y se vuelve a dormir mientras tanto alana ya se quedó en cuarto fuego oficialmente lo podemos ver acá ya estaba alana aquí preparó sus cositas se acostó y a dormir pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto de todo lo que se vio el día de hoy como les digo mañana va a estar bueno al rato va a estar muy interesante porque van a estar los familiares van a ingresar los familiares veremos qué informaciones filtran ahí a los famosos sin más no olvides suscribirte dejar tu like y compartir este vídeo si Juan no 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 no